bienvenidos a mi mundo en telas soy Mari en la clase de hoy estaré compartiendo con ustedes cómo coser curvas te interesa bueno te invito a ver la clase completa y encontrarás el enlace aquí en el primer comentario aprovecho esta oportunidad para invitarte a suscribirte aquí a mi señal abierta y también a mi canal privado que encontrarás el enlace para poderlo hacer en la caja de información sin más información que darles por este momento nos vemos pronto